Estamos activos por la calle Estamos activos por la calle, no me ve Estamos heavy, como Vacilo por la calle, no me ve Estamos heavy, como Vacilo por la calle, no me ve Tromo, heavy En la esquina bregándolo con mi coro Pasa la macuña, vamos a darle rolo Hay muchos que se pillan porque no están en el coro Y hay muchos locos que se creen los patinaos Estamos heavy, tromo Vacilo por la calle, no me ve Estamos heavy, tromo Vacilo por la calle, no me ve Estamos heavy, tromo Vacilo por la calle, no me ve Tromo, heavy En tu cara, en tu Kelly En tu vitrola, sueno heavy En tu cara, en tu Kelly En tu vitrola, sueno heavy Estamos heavy, tromo Vacilo por la calle, no me ve Vacilo por la calle, no me ve Tromo heavy, tromo heavy, tromo heavy Estoy contento si te pasas, te frenamos por la esquina Tigueres de mi barrio ya tienen todos los grilletes Oye, vaya que andamos fuerte Mira que, mira que, mira que Estamos heavy, tromo heavy, tromo Vacilo por la calle, no me ve Estamos heavy, tromo Vacilo por la calle, no me ve Estamos heavy, tromo Vacilo por la calle, no me ve. Cromo. Cali. Qué, 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 qué. Estamos Yorkie con el Johnny. Estamos Cali con el Worker. Nación Records. Tú me conoces. Estamos Johnny, Cali, Worker. Estamos de todo. 2019. Estamos Heavy. Cromo. Vacilo por la calle, no me ve. Estamos Heavy. Cromo. Vacilo por la calle, no me ve. Cromo. Cromo. Vacilo por la calle, no me ve. Cromo. Heavy. ¡Gracias por ver el video!